de los trabajadores del este guapo a la junta de conciliación y arbitraje y con esto bueno se restablece ya la circulación tanto en la avenida periférico como en el bulevar Eduardo Vasconcelos de esto después de varias horas de complicaciones en este punto de la ciudad. Sergio Cruz, reportero de Real Politik y Erwin Aragón, reportero del periódico rotativo, agredidos en meses pasados por policías, después presentaron una denuncia, una denuncia que lamentablemente pues no prospera porque por ahí no sabemos si fue incapacidad o qué cosa, qué fue lo que sucedió con esta juez de Tanibet que pone en libertad a cinco de los seis policías involucrados en la agresión a a estos compañeros reporteros. Yo quiero manifestar mi solidaridad con Sergio Cruz, con Erwin Aragón y bueno pues desearles que esta situación me imagino no va a terminar acá porque todavía tienen algunos recursos legales Sergio, también les garantice no solamente el respeto a su trabajo que realizan con tanto con tanta dignidad Sergio, sino que también se garantice tu integridad física y la de la de la de Erwin. No tengo más que hacer otro llamado Sergio Cruz para las autoridades de tanto del Tribunal Superior de Justicia como de la Fiscalía de Oaxaca para que pongan atención a este y otros temas de periodistas. Sergio, algo más que quieras agregarnos. Mira, Juan Antonio, quiero hacerte un quiero hacer mención, Juan Antonio, que la audiencia del pasado 13 de enero, la funcionaria resolvió que los golpes que recibió, que recibí yo, servidor Sergio Cruz y el liderador resultan ser proporcionales características de la resistencia de una detención, tomando en consideración que cuando una cuando unas personas se resisten a una detención, existe una necesidad racional de emplear la fuerza para poder cumplir con el deber de los de los policías, de poder detener a las personas, considerando esta juzgadora que las lesiones presentadas, las lesiones que sufrimos, Juan Antonio, son causadas por el uso de la fuerza, la cual resulta ser proporcional a la resistencia de los particulares, dice Juan Antonio. O sea que si dice dice la juez que si los policías hubieran tenido intenciones de golpearnos, pues hubieran de otra manera, ¿no? Quizás nos hubieran dejado moribundos, quizás nos hubieran dejado paralíticos o nos hubieran matado, para que así la juez pudiera determinar a nuestro favor, los delitos de lesión calificada, Juan Antonio. Es preocupante saber que desde esta óptica los jueces pues valoran la actuación de la policía, hemos visto muchísimos casos en los que policías realmente se exceden y bueno, si te dicen que las lesiones que sufriste tú y además que sufrió Erwin Aragón son proporcionales al nivel de el conducta que deben de tener los policías, imagínate, todas estas lesiones entonces son justificables, toda la violencia que aplica la policía en contra de ciudadanos y reporteros es justificable según la visión que tiene esta juez. Sergio Cruz, algo más que quieras agregarnos. Pues Juan Antonio, ¿qué te puedo decir que es lamentable la situación que estés viviendo por parte del Tribunal de Justicia? Con Antonio, pues nos queremos hacer un llamado tanto al al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Laguna Rivera, así como al al fiscal general del Estado, Joaquín Carrillo Ruiz, para que pongan atención en el desempeño que tiene su personal, ya que ponen en riesgo la integridad y pues la vida de muchas personas cuando no actúan a ceder y con imparcialidad a la ley curatoria. Lamentable lo que está pasando, Sergio Cruz, te agradezco bastante el haberte comunicado con nosotros, el ponernos al tanto de esta situación que pues prácticamente la viven muchísimos, muchísimos ciudadanos todos los días. Muchísimas gracias, Sergio Cruz, nos solidarizamos contigo y por supuesto con Erwin Aragón y pues esperamos que las autoridades actúen con total imparcialidad. Mire, auditorio, sobre este tema quiero presentarle las siguientes imágenes porque tienen que ver precisamente con estos acontecimientos que nos narra Sergio Cruz del día de la detención. Este es uno de los policías, es la unidad involucrada en los acontecimientos. Aquí vemos a uno de los visitadores de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que acudió precisamente a certificar la detención ilegal de estos dos reporteros el día en que ocurrieron estos acontecimientos, el tipo de lesiones también que sufrió uno de nuestros compañeros, Sergio Cruz, se ven visiblemente en el cuello y bueno, dice la juez de Tanibet que estas lesiones son proporcionales y son justificables. así, así lo cataloga, así lo visualiza en la actuación de la policía municipal de Oaxaca de Juárez. Qué lamentable que vivamos este tipo de situaciones. Y bueno, hace algunos instantes, auditorio, en estas imágenes también de jóvenes desaparecidas que transmitimos como servicio social de espacio ciudadano, me llamó mucho la atención, algunos datos que encontré que encontré precisamente por aquí y déjeme comentarle que nada más en el mes de diciembre y en lo que va del mes de enero, mes de diciembre de dos mil dieciséis y enero del dos mil diecisiete, ¿sabe cuántas mujeres han desaparecido en Oaxaca? Son veintiséis mujeres, la mayoría son adolescentes y ¿sabe qué? Que la tercera parte, es decir, alrededor de trece, de veinte mujeres que no alcanzan ni los dieciocho años de edad, son las que han desaparecido, entre dieciocho y veinte son las que han desaparecido de diciembre del año pasado y enero del dos mil diecisiete. Esta es una situación que realmente nos llama muchísimo la atención, ¿por qué están desapareciendo menores de edad y adolescentes en Oaxaca? De veintisiete, de veintiséis, veintisiete mujeres que han desaparecido en estos dos meses, veinte, veinte de ellas son menores de edad, es una cifra que debe de llamarles ya la atención también a las autoridades y comenzar la búsqueda inmediatamente. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, estamos transmitiendo en la señal ciento cincuenta y dos de y si esto es espacio ciudadano y le recuerdo, tenemos dos cuentas en las redes sociales para que ustedes las considere, le van a ser de gran utilidad porque también a través de ellas puede interactuar con nosotros y puede saber del contenido de todos y cada uno de los programas de MBM Televisión. Vamos y regresamos.